Bien, lo que siempre digo es que por ahí hablando con otros jóvenes que a veces tienen dudas y demás, yo lo que sé es que nunca tuve dudas en principio, digamos, bueno, yo ya medio... siempre me gustó lo social y la abogacía tiene mucho de social y bueno, Francisco, mi hermano más grande, digamos, estaba estudiando abogacía cuando yo estaba en secundaria, así que cuando tuve que elegir la modalidad enseguida, digamos, ya me obté, digamos, por esa rama que en realidad era la ciencia, la parte, digamos, de economía y gestión, digamos, ahí en el colegio y me empezó a interiorizar y a gustar, escucharlo hablar, uno siempre cuando estudia comenta, digamos, con la familia lo que estaba estudiando así que bueno, yo lo escuchaba todo el tiempo, digamos, y veía que era por ahí, digamos donde a mí me estaba gustando y que quería hacer eso toda mi vida uno piensa, digamos, en esto de decir, bueno, de mínima son 30 años, ¿no es cierto? de ejercicio para poder jubilarse, pero es decir, algo que te tiene que gustar porque si no, no te vas a dar ganas toda la vida, todos los días de hacerlo y realmente la abogacía lo encontré, así que viene por ahí, más que nada porque uno nunca tuvo, digamos, en el seno de nuestra familia alguien que sea abogado, o sea que el comienzo, digamos, fue Francisco en realidad desde ahí ¿En qué rama específicamente te especializás, te has especializado de la abogacía? Sabemos que hay muchas ramas en las que uno puede desarrollarse como abogado y cuál es la particularidad que tiene esta especialización en particular Bien, en particular, digamos, nosotros siempre decimos con Francisco que hacemos como todas las ramas, menos derecho penal por ahí que es esta cuestión, digamos, que hablábamos un poquito antes de que por ahí se piensa el derecho solo desde la rama penal y es una rama muy específica que quien se dedica a eso, digamos, tiene que dedicarse full time a eso Nosotros particularmente, digamos, estamos trabajando asociados hoy en día y gracias a Dios con otros colegas que por ahí también se especializan en otras cuestiones entonces nos permite lograr una integralidad en el estudio como para poder abarcar los problemas de la gente porque a veces viene una persona y dice mira, tengo este problema y uno se da cuenta si el problema es, qué sé yo, de familia si es contractual, si es un problema previsional porque la gente tiene el problema, digamos, entonces te viene con la cuestión Es por eso, digamos, que, bueno, en particular, digamos, hacemos muchos sucesores toda la parte de sucesiones, hacemos parte de familia estamos haciendo cuestiones previsionales, laborales así que, bueno, es como que nos vamos dividiendo y cada cual se va especializando particularmente, digamos, como estudio yo además, digamos, de abogada, soy escribana cuestión, digamos, aparte porque en realidad para poder ejercer la profesión del escribano uno tiene que rendir porque es como la habilitación, digamos, es con números clausos o sea, es cerrado para una cierta cantidad de escribanos en la provincia y en cada uno de los territorios pero, bueno, el título lo tengo, digamos, ¿no? no estoy matriculada, no estoy inscripta a veces vienen a preguntar, por eso siempre lo aclaro y, por otro lado, estoy estudiando, digamos el profesorado en enseñanza superior que es para poder ejercer, digamos, además la docencia porque es algo, digamos, que a mí me gusta esto de poder explicar, digamos así que, bueno, es un poco eso, Rosy hacemos como una variada cantidad de cuestiones salvo la cuestión penal que siempre recomendamos a algunos otros colegas pero, bueno, nosotros no lo hacemos ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que nos están escuchando y que están pensando en qué carrera seguir y se sienten atraídos por la carrera de Derecho? ¿Qué es lo que tiene que saber cualquier joven, adolescente o no tan joven que decide comenzar con esta carrera? Bien, esto es algo que dicen todos los profesionales en su rama o sea, si te pregunto vas a decir que el periodismo es la mejor carrera para mí el Derecho es la mejor carrera pero por una cuestión, digamos, de que es una carrera muy amplia que te permite hacer un montón de cuestiones y esto es lo que yo les digo cuando yo arranca a estudiar, yo quería ser jueza, por ejemplo entonces mi idea era ser jueza hace poquito se abrieron los concursos y yo dije, ni loca pero por una cuestión, digamos, de que uno en el ejercicio se da cuenta de qué lado quiere estar defendiendo Derecho siempre, digamos, o sea, el espíritu debe ser ese al poder lograr, digamos, el Derecho, las causas concretas para que la gente pueda verse justamente con una respuesta ahora bien, yo no me imaginaba ejerciendo, digamos, acá en San Carlos con Francisco, teniendo el estudio y sin embargo se fue generando como te digo, uno puede ser, digamos desde hacer una carrera judicial desde hacer el ejercicio de la profesión así día a día que sería procurar y justamente como se le llama ejercicio liberal de la profesión que sería ser abogado como uno más o menos lo piensa pero después podés hacer carrera, qué sé yo podés hacer cuestiones más políticas podés trabajar en cualquier oficina de administración y un montón de cuestiones porque lo que tiene el Derecho es que te habilita conocimientos de diferentes ramas, digamos, de las ciencias sociales por eso para mí es máximo digamos, me encanta y lo que sí les diría es que se animen, digamos, ¿no es cierto? a ver los programas, a ver qué les parece que como digo, y que esto no solo para que estudia Derecho sino para que va creciendo durante todo el transcurso de su vida la vida no es como uno lo piensa los 18, digamos sino que van surgiendo diferentes cuestiones y siempre que piensen que deben hacer algo que de verdad los apasione y les guste ajeno que obviamente va a haber días donde te va a encantar y va a haber días donde la vas a pasar mal digamos, como cualquier profesión y cualquier trabajo así que bueno, nada de eso que sepan que ajeno a lo que se dice y que a veces se dicen cosas feas de la profesión la profesión es muy linda porque las personas que la hacen tienen que atinar a eso, digamos La última, y tal vez invita a una reflexión más personal en los últimos años, tal vez mediáticamente se puede observar a través de los diferentes medios de comunicación o diferentes programas a nivel nacional que hay una cierta vinculación de la gente con los abogados aún mayor como que ante cualquier inconveniente acuden a un abogado que tal vez años atrás no sé si se veía o no en este porcentaje como que la gente solucionaba sus temas sin recurrir a un tercero ¿se ve esta realidad también acá en San Carlos? ¿se ve que la gente se involucre más ante cualquier eventualidad con un profesional para que le solucione el problema? Bien, sí y no justamente en realidad lo que uno está tratando de hacer a lo largo de, o sea, por lo menos durante todo mi transcurso de carrera que van a ser cinco años más o menos digamos que estoy ejerciendo es justamente lograr que la gente consulte porque a veces vienen y te dicen no, pero esto no sé porque por ahí piensan que es una tontera o que no es algo importante y antes de cualquier tipo de trámite antes de firmar un contrato al revisar cualquier situación tienen que consultar porque justamente si hay alguna cuestión en el medio y la persona firmó algo, por ejemplo ya se conflictúa la cosa, digamos a veces la gente recibe cédulas de notificación de juicios y como no saben lo que es lo dejan y lo van pateando, lo van pateando y los plazos procesales, digamos van corriendo y se va dificultando hay dos cuestiones, digamos de la parte mediática por un lado de que por ahí uno escucha, qué sé yo pasó con esto de Maradona de herencias y demás y la gente piensa, digamos como que esos derechos o de lo que esa gente está hablando justo se aplica a todos y no siempre es así entonces por ahí, digamos se generan algunos desconocimientos de situaciones pero lo que hace eso de bueno es que la gente consulte entonces tienen que animarse, digamos a hacer preguntas aunque piensen que capaz nada que ver porque lo que siempre digo cuando la gente viene vos decís uy, ¿cómo estás? y muy bien, no porque si venías al estudio digamos algún problema estás teniendo pero pero justamente vengan y ojalá no tengan problemas o sea, que vengan con qué sé yo miren, tengo que firmar este contrato veamos las cláusulas o a veces incluso hacen contratos verbales y después decís y esto quedó asentado y no, no quedó asentado no, que quedó asentado digamos todo ajeno a la confianza que nos tenemos a ver somos todos sancarlinos nos conocemos y demás pero que siempre digo escriban las cosas dejemos todo asentado más que nada para que justamente no se generen conflictos después así que la verdad es que sí uno ve pero creo que tiene que ver un poco con con la sociedad de hoy en día esto de que la gente ya no se queda por ahí con cosas que antes sí pasaban que uno se iba quedando con injusticias y se las iba como aguantando y que ahora deciden dar el paso digamos así que me parece que sí que están consultando un poquito más bueno, aliente cualquier consulta asesoramiento que tengan que se acerquen al estudio que dialoguen con vos o con Francisco sí, seguro nosotros estamos acá en San Martín 1209 siempre decimos en frente de la barrica al lado de la farmacia bueno, una zona bastante bastante transitada tenemos nuestros teléfonos en la puerta y es más si los googlean nomás los van a encontrar nos pueden mandar como para coordinar más que nada por esto de la pandemia estamos tratando de que la gente no se cruce digamos y dar turnos como para que justamente podamos atenderlos de la mejor manera y con los resguardos no es cierto de esta situación